Desde su apertura, el Secudy de Corredores siempre ha celebrado todas las efemérides y celebraciones a lo largo del año. Esta semana realizaron su tradicional posada en la que compartieron con los niños y sus padres. La actividad que estamos realizando hoy en el Centro de Secudy de Cerro Infantil de Corredores es una actividad que se debe a la época navideña, al cierre de año. Estamos celebrando año y medio de que Secudy se encuentra abierto en conjunto con la Navidad. Hoy tenemos un festival navideño interno de los niños donde habrán presentaciones desde las edades de mesas hasta las edades de 7 años de edad. Vamos a tener un refrigerio, estamos esperando la presencia del alcalde Corredores. Es un momento para convivir, un momento para estar ameno entre padres de familia, niños y niñas, personal docente y administrativo del centro. Bueno, y es que vemos también regalos y de todo, ¿qué hay por acá? Sí, gracias a Dios, a muchas personas colaboradoras hemos hecho posible esta actividad. Damos las gracias a la Farmacia Villanelle por hacerse presente, damos las gracias a la Carnicería La Popular por estar un año más con nosotros, damos las gracias a Distribuidores Arrieta por estar con nosotros nuevamente este año, las infinitas gracias al señor alcalde, al futuro diputado de la provincia, a don Gustavo Viales, por aportar una vez más a esta actividad. El año pasado, sin tener ninguna pretendencia política, don Gustavo se hizo presente ante este centro y nuevamente este año se hace presente con toda la voluntad a colaborarnos, gracias a los padres de familia que son el eje principal del centro, gracias a las docentes, gracias a la viceacaldesa que nunca ha dejado de mano y siempre ha estado con nosotros en estas actividades. Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos.